Sal ese cuerpo de ese hombre, esa mujer, salga, deja libre, deja libre, quema Jesús, quémelo Jesús Manda fuego, manda fuego Señor, manda tus ángeles con espada de fuego, quema Jesús, quema Señor Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Libera, 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 Libera Señor, Libera Señor, Libera Señor, Libera Señor borg量 lo rio al dj o el día del día Ortén dio el día donde dio el hora Dios loriavous loria gorda《Gloria!Dio!Gloria!Gloria! el día Olha olor al 종rario dios gloria adiós aleluya d關ältó �ndorizando gritando salgas gritando además jesús remain sus bolillas Dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo van saliendo van saliendo los demonios gloria a dios gloria a dios aleluya grita más grita más oyente escuché hoy día lunes 22 de julio sal demonio hoy demonio deja de oprimir sal de ese cuerpo fuera demonio sale ese cuerpo gloria a dios gloria a dios tiene la culpa que yo esté así la lidia quién eres tú que hablas la lidia la lidia tiene la culpa ella sí porque quiere que me vuelva loca cómo te llamas tú la lidia tiene la culpa oye le está echando de la culpa a alguien posiblemente el diablo sabe quién le ha hecho brujería sal demonio sal demonio gloria a dios gloria a dios seguimos ahora seguimos hablando gloria a dios oyente los demonios gritan diferentes maneras sal demonio hay partiera está derrotado y tú y tú que quiere ser ay 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 dice el diablo otra mujer oyente salió se acaba de manifestar hoy día lunes 22 de julio otra mujer allá sal demonio vamos por acá vamos por acá vamos por acá otra mujer acá ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué te está pasando, diablo? ¡Mi diablo! ¿En qué iglesia estás, diablo? ¿Cómo se llama esta iglesia? Un checaillón de monedas. ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Cómo se llama esta iglesia? ¡La cosecha! ¡La cosecha, la cosecha! ¿Te gusta esta iglesia? ¿Te gusta? ¡No, no, no, no! ¡No me gusta! ¡No, no, no! ¡Ya, no, ya, no! ¡No, ya, no! ¿Quién engaña para hablar más de los diezmos? ¡Yo engaño, yo engaño! ¡Yo engaño, yo engaño! ¿El que habla más de los diezmos, de quién es? ¡El diablo, el diablo! ¡El diablo, el diablo! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Crista! ¡Qué más Jesús! ¡Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Sal, demonio! ¡Sal ahora! ¡Va saliendo, va saliendo, va saliendo! ¡Libera, libera, libera, Señor Jesús! ¡Libera, Señor, libera, Señor! ¡Momento, liberación! ¡Otra mujer acá viviendo! ¡Gloria a Jesús! ¡Hoy día lunes, 22 de julio! ¡Sal, demonio! ¡Baja la mano, baja la mano, baja, baja la mano! ¡Qué ha saltado, demonio! ¡Ay, Jesús, me está quemando! ¡Sal, demonio, ese cuerpo! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Va saliendo, va saliendo, va saliendo! ¡Va saliendo, va saliendo! ¡Va saliendo, va saliendo! ¡Va saliendo! ¡Libera, libera, Señor! ¡Libera, Señor Jesús! ¡Libera, Señor, libera, Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Libera, Señor, libera, Señor! ¡Quema, Jesús! ¡Quema, Jesús! ¡Sal, demonio! ¡Sal ahora, sal ahora, sal ahora! sal demonio ahora salga cuidado con retiros de dios va saliendo insan al saliendo al saliendo saliendo al saliendo guiado y liberación 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 en días yo hemos quedado en sus temas nal Xia moria ahora salga salga en el nombre de jesús roger en dios momentos de relaciones oyentes en la nombre echarán fuera demonio gloria a dios aleluya aleluya luyah libertad se erive dice que más jesús quema jesús sal demonio en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios no ahora dios a la luz sal demonios salga en nombre de sus gloria a dios gloria a dios loria a dios álvarez sal espítimo no salen nombre gessú gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias para el hacerse hijo traspito santo, amén y amén gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios amén todos digan amén Señor Jesús oyente la radio muchísimas personas que han caído por tierra, el diablo está gritando ahí está diciendo no me quemes ¿por qué dice no me quemes? es porque Dios es fuego consumidor y lo está quemando al espíritu inmundo aleluya esos espíritus inmunos que están saliendo son los que hacen blasfemar a la gente hablándole contra los diemos que son de Dios el diablo es diablo, el diablo no le interesa a la persona y la persona que le da lugar pues es cosa de cada uno porque Dios lo deja Dios lo deja a libre y ahora lo que hay, ponle la mano acá a ver hasta déjala sana ya ven para dejarte sana o para que Dios te deje sana mírame, mírame los demonios están terribles estamos en el mes de ayuno y antes y hay más función de Dios en la iglesia pente que está la cosecha gloria sin sal demonio sal demonio salga 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 en nombre de Jesús amén y amén abran tus ojos aplauso para Cristo Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya levántese 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 momento de liberación de la iglesia aprende a gustar la cosecha el Señor Jesús dice ir por todo el mundo predique el evangelio a toda criatura el que creyera y fiera bautizado será salvo más el que no creyera y será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios es lo que estamos haciendo los demonios salen gritando porque hay demonios pondrán las manos a los enfermos y sanarán después vamos a ver como así ya se sanaron las personas gloria al Señor San Marcos oyente San Marcos capítulo 16 versículo 15 adelante lea la Biblia para que nadie te engañe para que nadie te engañe y te vayas al infierno porque si te engaña el hombre te vas para el infierno que viva aleluya y hay hombres que hablan de Dios pero el diablo está hablando ahí pero no es de Dios porque no tiene las señales que no tiene las señales y habla de Dios pues es un falso profeta dice Jesús en Mateo capítulo 7 un árbol sin fruto un árbol malo habla de Dios pero no es verdadero hijo de Dios sino uno que toma la palabra de Dios en vano vamos a orar para que el Señor confirme su milagro y su sanidad levanta tu mano comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo gracias Señor por las liberaciones gracias Señor por tu manifestión confirma Señor la sanidad haz milagros conforme a tu voluntad Señor oro por todos los que han venido con dolencias tú llevaste Señor Jesús nuestra dolencia nuestras enfermedades y por tus llagas somos curados y sanados libertas Señor libertas a todos Señor sánalos Señor por amor a tu nombre en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Pino Santo amén amén gracias espalzo amén amén